Y así iniciamos rápidamente como esas palabras de Puljor hacia la 37 Crew, estamos viendo a Puljor como solamente están amagando y saludando, saludando como Dios manda porque vienen de California, ya ves, luego se les suben porque estamos viendo a la 37 Crew respondiendo y saliendo entre segunda y tercera, que manera de despegar como cañón de bala mi Willy. Así es mi buen Jonathan, ahora sí que las palabras se las lleva el viento, aquí en la San Juan se viene a luchar, que se dejen de palabras, que vengan con hechos, vengan a demostrar que potencial y que se quieren llevar sobre todo el torneo esta noche, porque como ya se mencionaba mi buen Jonathan, equipo perdedor, equipo que va a entrar en una jaula de apuestas. Ahora sí que no es un torneo de Aokis, no es un torneo de amigos, está algo de por medio y pues los 37, aunque les cueste, son reconocidos y tienen potencial. Tiene potencial, tiene potencial, tiene mucho apoyo, aquí en la San Juan Patitlán, al mismo Hauser, por supuesto, al mismo Summer Black, Villarreal, que ahí nos debe estar escuchando, porque esta noche toca apoyar a 37 Crew y así estamos viendo. ¡Qué manera de dar esas patadas por parte de los fulgores en contra de 37 Crew! Ahora vamos a ver cómo están arrasando estos complicantes, vamos a ver, uno, dos, solamente están diciendo dos, mi buen, mi buen League, esta lucha, esta lucha va a sacar chispas, porque esto, esto se va a poner más, más, más candente. Y ahora vamos a ver de esto cómo está saliendo esta noche la gente, la gente ya metiéndose duramente con los fulgores y ese raquetazo muy bien dado por parte del mismo fulgor. Ahora vamos a ver cómo está respondiendo al 37 Crew, equivocándose, dándole esas patadas. Ahora va, va y solamente queda el fulgor en contra del Hauser. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que Hauser en frente de fulgor, vamos a ver quién quiere llevarse esta contienda, quién tiene más fuerza, más hambre de este torneo. Y claro, a salvar lo que pudiera llegar a perder, mi buen Jonathan, un torneo que tuvo elección o selección de elementos de renombre a lo largo del país, que tienen trayectoria. Y que vemos cómo con, ahora sí que con ese giro, esa pasada, simplemente cae de pie, sabe que estaba intentando Hauser, sin embargo lo que veo, con ese enganche logra sacarlo. Con ese enganche logra sacarlo, muy motivado lo veo al Hauser. Y así solamente, qué manera de resortear y mandando a la lona, al mismo fulgor y así entregándose al público. Y así lo sorprende con esa patada, ahora y ese raquetazo. Ahora vamos a ver que está preparando el mismo fulgor, mandándolo de esquina a esquina. Y así solamente con esa salida, iba a ser salida mantequilla, pero solamente la está deteniendo. Y ese raquetazo, muy bien impactado por mismo Hauser. Y así resorteando, y muy bien, qué bonito está aplicando y mandando a la lona, a Fuertel con el átero. El mismo Hauser, siendo reconocido aquí en la arena, Saconia, ya lo están deteniendo con ese raquetazo. Pero no tengo que hacer relevo, porque le toca al mismo Zummer Plakmiwele. Y así es mi buen Jonathan, ahora sí que Zummer va ingresando al ring, pues para hacerle frente al fulgor. Que vienen muy agrandaditos, vienen muy alzaditos. Que por ahí me recuerdan a alguien, que solamente hasta ahí te lo voy a dejar de tarea. Con ese raquetazo empiezan los castigos, pero le falta potencial mi buen Jonathan. Así como se lo están demostrando a los fulgores. Ahora sí que la contienda está tomando por momentos arranques de velocidad. Pero yo veo una contienda todavía mente fría, todavía como que se están analizando los rivales. No quieren aventar todo al azador, porque un descuido y pudiera llegar la eliminación. Sin embargo vemos como con esa escalerita al cielo y esas tijeras, sacan a uno de los fulgores. Y con esa pasada, intenta, ahora sí que castigar a otro fulgor. Así es, castigándolo perfectamente. Dice uno, dice dos y dice... Ay, ya no, contándolo tres de rigor. Pero solamente el referee está contando dos. Y ahora vamos a ver cómo le está deteniendo la entrada al mismo Couser. Y como ya lo comentabas, mi buen, mi buen League. Esta lucha deben de guardar toda la condición, porque son varias luchas. Un descuido y puede ser la parte de la eliminación. Pero mucho cuidado, mucho ojo, porque eso está tomando, está tomando mucho impulso. Y así vemos como el mismo Sumer está haciendo con esas patadas. Y el igual de Couser va con esas, con esa salida de mantequilla por parte del mismo fulgor. Y así saliendo limpiamente el mismo Couser. Y el mismo Sumer Black, la 37 Crew. Y así la gente respondiéndole al mismo, a estos mismos fulgores y a la 37 Crew. Ahora vamos a ver esto, cómo se va desenvolviendo cada vez más la gente, la gente al borde de la butaca. Ahora vamos a esperar, porque esto apenas va comenzando desde el parte del torneo. Vamos a ver cómo ya está poniendo acuerdo la 37 Crew. Ahora vamos viendo cómo lo tienen sujetado al mismo. Uno de los fulgores va con el mismo. Esas series de patadas y clavándole, clavándole las estacas al mismo. Al mismo Couser en contra de este fulgor y levantándole. Sumer Black y estrellándolo. Y dice uno, dice dos y solamente dos mi bueno. Así es mi buen Jonathan, solamente dos. Ahora sí que el fulgor interviene con la cuenta y quien ya le está haciendo frente es el mismo Couser. Y a base de ese raquetazo lo hace retroceder. Sin embargo mi buen Jonathan Ortiz es algo que el buen Couser no desconoce y no demerita. Ya que le encanta, le encanta medirse a base de golpes como ya lo estamos viendo. ¿Qué está pasando mi Jonathan? No pueden los fulgores, ok. Primero faltan el respeto en una arena donde se viene a luchar, no a hablar. ¿Qué está pasando? Es un descuido y mi buen, mi buen Lick. Ahora vamos a ver cómo está respondiendo. Cuidado porque van a aplicar una 6-1-9. Y así mismo lo están aplicando a la Rey Misterio. Y va con ese riguelete con quebradora. Ya por parte de los fulgores va, lo para nuevamente y clavándole. Uh, las destacas al mismo Couser. Y cuidado porque responde perfectamente bien el mismo Zume Black. Y así fácilmente lo están sacando del cual y látero. Cuidado porque así le están dejando caer toda la humanidad. Pero mucho cuidado también el Couser. ¿Qué está pasando con esta que entienda? Ya que se están cansando. ¿Qué están pasando? No se están hablando muy bien. También deben de reaccionar perfectamente. Como los fulgores, como la 37 crew. De no distraerse. De estar muy, muy atentos. Porque así esto puede pasar. Y cuidado con el Couser porque sí lo están mandando. ¡Así afuera el cuílátero! ¡Cuidado! Vamos viendo cómo esto. Esto ya está agarrando un poquito de color. Vamos viendo cómo lo llevan de cuerda a cuerda. Así estrellándolo. Al mismo fulgor. Y va, lo estiran de los pies. Cuidado que están palmando. Lo quieren crucificar. Lo quieren agarrar de ahí. Cuidado porque suben. En lo más alto del esquinero de la San Juan Patitlán. Apuntan. Y así mismo. Con esas patadas. Dejándolo en muy malas condiciones. A este mismo. A este mismo fulgor de Beli. Así es mi buen Jonathan. Ahora sí que patadas en cascada. Para proyectar en su objetivo. Y simplemente el que está. Ahora sí ingresando. Es el siguiente fulgor. Que con ese chap. Que se escuchó en toda la arena San Juan. Mi buen Jonathan. Lo hace retroceder. Y lo hace ponerse ahí en el esquinero. Ahora sí que ha sido una contienda. Bastante tranquila. Por momentos. Pues el respetable. Se queda en silencio. Nada más observando. Le falta un poco más de sabor. Un poco más de velocidad. Dada adrenalina. Como la llave anterior se mostró. Ahora sí que no sabemos. Qué está pasando con los 37. O qué está pasando con los fulgores. Sin embargo. Con esas patadas. En cascada sobre la columna. Al estilo Zacatecano. Y con este vuelo. Entre segunda y tercera. Llega la cuenta. Solamente de dos. Solamente dos. Y qué manera de lance. Qué manera de lanzarse. Entre segunda y tercera. Uno de los fulgores. Que deja mal estado. Al mismo Hauser. Que ya lo vemos ahí. Pero vemos el mismo Summer Black. Dice uno. Dice dos. Y solamente dos. Está diciendo el buen referee. Pero cuidado. Porque esto. Esto todavía no concluye. Todavía falta un ganador. Falta un participante más. A quien se enfrentaría a los cerebros. Ahora vamos viendo. Cómo está respondiendo. Así la equivocación. Dice uno. Dice dos. Y solamente queda en dos. Y cuidado. Porque esto. Se está poniendo más candente. Más desesperante. Cuidado. Porque también. La separación es parte clave. De este. De este torneo. Cualquier. Cualquier. Este descuido. Puede perjudicar. Y así estamos viendo. Como. El mismo fulgor. Y así lo estás dejando caer. Toda la humildad. Al mismo Summer Black. Ahora vamos. Vamos viendo. Porque esto ya lo está acomodando. Ya está tomando. Y así. Carnage. Destroyer. Por parte. Del mismo. Hauser. Ya se nota el agotamiento. Por parte de estos. Cuatro rivales. Y dejándole. Caer el pecho. Y esa patada. Por parte del Hauser. Y así la gente respondiéndolo. Y cuidado. Porque ya. Ya Hauser. Ya se está tomando lo extremo. Ahora sí va pintándose. El color rojicio. Aquí en la San Juan Patitlán. Así es mi buen Jonathan. Cabe señalar. Que es un torneo aéreo extremo. Todo es válido en esta llave. Artefactos. Pasearte por toda la arena. Lucha ras de lona. Ahora sí que en este torneo. Todo es válido. Y se están jugando. Algo apreciado. Puede ser una cabellera. Puede ser una máscara. Sin embargo. Quien está tomando. Las riendas de la contienda. Es el mismo Hauser. Quien ya va. A castigar al mismo fulgor. Que quizás. Por sus palabras. Mi buen Jonathan. Puede pagar. Los hechos. Puede pagar los hechos. Pero cuidado. Porque uno solo puede caer. En la zona de lámparas. Cuidado. Porque esto. Se pone cada vez más candente. Cuidado. Consumer Black. Porque esto puede ser sumamente peligroso. Para los dos gladiadores. Cuidado. Y así. Dejándole caer toda la humilidad. Y dice uno. Dice dos. Y dice tres. La 37 cruz. Siendo eliminados. Por favor. Y con abuchos y todo. Porque no. La gente. La gente de aquí. Es muy exigente. Hay que ser muy sinceras. Estaba escuchando. Que si. Y si otra lucha. Y todo esto. Pero es parte de. Tienen de sacar toda la condición. Todo el poder. El porcentaje que tienen. Pero esto. Esto no termina. Porque sienten. Siguiente. Dos. Dos finalistas. Faltan más. Porque esto. Apenas veniciando. Muy buen league. Así es mi buen Jonathan. Ahora sí que. Los ganadores de esta contienda. Los fulgores. Sacan el colmillo. Y pues sus palabras. No solamente quedaron en palabras. Lo cumplieron en hechos. 37 crew. Entra en esa jaula. De apuestas. En el aniversario. De la arena San Juan. Que próximamente. A través de redes sociales. Vamos a estar posteando. La fecha. De dicho aniversario. Estén pendientes. A través de Facebook. Lucha Libre Select 11. Nuestro canal. Lucha Libre Select 11. Estar pendientes. Y pues prácticamente. No se despeguen. Esta cartelera. Este festín. De lucha libre. En viernesito de la noche. Continúa. A través de lucha libre. Desde. Desde la arena. San Juan Patitlán. Aquí en Estado de México. Hola que tal. Ya puedes ser miembro. De lucha libre. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón. De suscribirse. Encontrarás el botón. De unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método. De pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta. De débito. Crédito. O Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de lucha libre. Se le gonse. Pero a ver mi host. Espera. Explícame. Porque hay dos paquetes. Explícame bien por favor. No te preocupes. Yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial. Es para ser un fan destacado. En el canal. Tener una insignia de lealtad. Al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis. Exclusivos. Para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios. Y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos. Totalmente exclusivos. Acceso anticipados. A videos nuevos. Transmisiones en vivo. Totalmente exclusivas. Y también. Podrás disfrutar de todos los beneficios. De la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Teleconsejo.